La política del hijo único en China fue una política de planificación familiar implementada por el gobierno chino entre 1979 y 2015. Su objetivo principal era controlar la creciente población del país, que en ese momento representaba una preocupación para el desarrollo económico y los recursos naturales disponibles. Bajo esta política, la mayoría de las parejas chinas urbanas solo podían tener un hijo. Sin embargo, existieron algunas excepciones y variaciones en diferentes regiones del país. Por ejemplo, en áreas rurales y en ciertas minorías étnicas se permitía tener un segundo hijo si el primero era una niña. También había casos de parejas que podían tener dos hijos si ambos cónyuges eran hijos únicos. La política del hijo único fue un tema polémico tanto dentro como fuera de China. Si bien algunos argumentaban que era necesaria para controlar el crecimiento de la población y aliviar la presión sobre los recursos limitados del país, otros la criticaban por sus consecuencias sociales y humanitarias. Algunas consecuencias muy marcadas fueron el aborto de bebés del sexo femenino y el robo de niños para su venta clandestina. Ya hablé un poco sobre la política del hijo único. Te dejaré el enlace en el comentario fijado en la caja de comentarios. En esta ocasión me centraré en algo que es igual de desagradable, el robo de niños y su venta en el mercado negro de China. La política del hijo único ocasionó que la sociedad china prefiriera tener hijos varones porque en ellos recae la responsabilidad de cuidar a los padres en su vejez. Las mujeres por su parte, una vez que contraen matrimonio, tienen que cuidar de su marido y familia política. Fue así como comenzó la tendencia de abortos si el bebé era de sexo femenino. Casi nadie estaba dispuesto a que su única descendencia cuidara de una familia extraña. Por lo mismo se produjo un gran desbalance entre bebés de ambos géneros, que más tarde afectaría a toda la sociedad. Todos sabemos lo peligroso que puede ser un aborto, así que se fue creando un mercado oscuro en el que muchos de los ciudadanos preferían comprar niños para garantizar que fueran varones. Seguramente te preguntarás por qué no recurrían a la adopción en lugar de comprar niños robados. Y es porque es un trámite engorroso y bastante costoso al que pocas familias pueden acceder. Una medida para frenar el robo de niños es que estos sean tatuados en zonas visibles como el cuello para que puedan ser reconocidos si hay reportes de búsqueda o desaparición. Hay un video aquí en YouTube sobre el tema en el que el autor menciona que los tatuajes no se colocan en las extremidades porque corren el riesgo de ser amputadas. Pero esto es una gran mentira para hacer más tendencioso el video, porque eso bajaría muchísimo el valor de venta de los niños, que en sí ya es demasiado bajo, y resultarían en una carga para los compradores. Provocar cicatrices distintivas en el rostro es otra forma de que sean reconocidos. Otra medida de seguridad es que los papás encadenan a sus hijos a sus brazos o cuerpo para que no puedan ser arrebatados, pues hay quienes realizan el rapto como si de un robo común se tratara, al despojar al menor y huir en motocicleta. Quienes pasean con sus hijos por los parques suelen mantener a sus hijos con sistemas de seguridad de tipo arnés o encadenados a su cuerpo. En las zonas rurales es donde más efectúa el robo de infantes, porque los habitantes suelen descuidarlos mientras trabajan en el campo y los dejan bajo el cuidado de los abuelos. El gran desbalance entre la población del sexo masculino y femenino ocasionó que los casamientos también se complicaran al haber más hombres que mujeres. A causa de ello, las niñas también comenzaron a ser solicitadas en el mercado negro, con un espeluznante plan, el de criarlas para que se hacen con los hijos varones cuando estén en edad fértil. El robo de infantes fue un problema realmente grave en los años ochentas, pero aún perdura pese a que se ha levantado la restricción sobre la cantidad de hijos. Por internet también han circulado videos indignantes de mujeres encadenadas con aparentes problemas mentales. La gran mayoría de ellas fueron raptadas de países colindantes y solo fueron utilizadas con un fin reproductivo. Muchos de los niños son vendidos a un módico costo que oscila entre los 150 y 600 dólares. Uno de los casos más famosos que salieron a la luz fue el de Bai Shuefang, una chica que fue arrebatada de sus familiares a la edad de tres años y que fue vendida por un monto cercano a los 150 dólares. Ya de grande comenzó una búsqueda incesante para encontrar a sus padres, sin éxito alguno. La chica grabó un video con un vestido de novia tradicional y sosteniendo una foto de cuando era pequeña, y pedía ayuda para encontrar a sus familiares. Estas fueron algunas declaraciones de Bai en el video. Como estoy pronto para casarme, espero que mis padres biológicos puedan estar presentes en la ceremonia de mi boda. También relató haber descubierto la verdad a los 11 años y haber tenido discusiones con sus padres adoptivos, quienes abusaron de ella de forma verbal y física. Casos como el de Bai hay muchos en China y difícilmente son resueltos por las autoridades porque es como encontrar una aguja en un pajar en uno de los países más poblados del mundo. El tráfico infantil es menor que en los años 80's, pero aún continúa siendo un problema serio y hay mucha complicidad en autoridades que entorpecen las investigaciones y falsifican certificados de nacimiento o adopción. ¿Qué opinas sobre este terrible hecho? Estaré leyendo sus comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a suscribirte a mis canales para que no te pierdas estos interesantes videos. Yo soy Brian Avelino y nos vemos hasta la próxima.